¡Suscríbete al canal! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Cómo sé? ¿Dónde vendrá? Ay, pregúntale, pregúntale. ¿De dónde venís, boñadita? Hola, ñaño. ¿Cómo estás? Ahí está, chulatame. ¿Cómo estás? Fermín, me ayudan en el campo a veces. Mucho gusto. ¿De dónde venís vos? De la iglesia, ñaño. ¿Ah? ¿Sabe qué me ha dicho? Me ha mandado a cumplir penitencia. Ah, ha visto que portase bien también, ha visto. Sí, me ha dicho que reste tres padres nuestros y dos Ave María. ¿Ah? ¿Y para? ¿Ah? Decime. Que baile una firmeza. Tranquil, chango. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Vos tenés hermana o no? De sobra, ñaño, de sobra. Bueno, listo. Vamos, para, para entonces. Listo, listo. ¡Y que se venga esa firmeza! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Adentro! Que me mandaste a decir que te amara con firmeza, pero nadie está obligado a guardar correspondencia. ¡Ahora, pausa! Darás una vuelta con tu compañera, por la tras trasera y por la delantera. Pon ese costado y por el otro lado, pon ese modito, pon en el modito y pon en el oído. También los sentidos como corresponde Y una mano al ojo Guarda la manito, guarda la manito Mas hoy dámele un abrazo Y otro poquitito Mírale un besito Y ay no, 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 no Queme la vergüenza Tápate la cara Que te doy licencia Guarda, guarda, ya, ya Esa se pega como trampa y toro La primera se acabó Y que se venga Acordate después lo mandó a la mamá Acordate después lo mandó ¡Adentro! Ante anoche me confesé Con el cura de Santa Clara Y me ha dado de penitencia Que la firme se... No te vas a amar ya, voy allá Darás una vuelta Suelta con tu compañera Por la tras trasera Y por la delantera Por ese costado Y por el otro lado Con ese modito Pon en el conito Y pon en el oído Y pon en el oído Y pon en el oído Con los sentidos Como corresponde Y una mano al hombre Con unirante un paso Y dámele un abrazo Y otro poquitito Tírale un besito Y ay no, 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 no Queme la vergüenza Tápate la cara Ven, te doy licencia Yaya, abuelo, te deje ganar, pues La firmeza salvó Bueno, vení, compita Vení, Fermín Vení, seguimos tomando Anda, anda a veros, mandado Capaz que la mamá está en instante Nos vemos, mocita Vaya, ligerito Con gusto Ya está, ya está Ya vamos a conocer tu hermana también Salud, salud Sí, ñaño Me voy a ver las cabras que me olvidó ayer Sí, pero es por allá ¿Cuál allá es? ¿A dónde va? Eh, otra vez va a pecar la ñaña, viejo